Como muchos de ustedes saben, el actual presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, tuvo una carrera bastante exitosa como comediante en la televisión de Ucrania, antes de meterse a la política. Por eso ahora circulan en las redes muchos fragmentos de sus programas. Cuando se convirtió en presidente de Ucrania hace un par de años, pues nadie habría pensado que iba a tener que hacer frente a una invasión inesperada y además profundamente injusta. Y que además lo haría con la interesa y el valor con el que lo está haciendo. O sea, fíjate lo que son las cosas. No cabe duda que hay un abismo de diferencia entre un comediante que logra convertirse en un verdadero líder y un supuesto líder que acaba actuando como comediante. La guerra entre Ucrania y Rusia se está afectando al mundo entero y por supuesto que también va a afectar a México. Es más, por sus implicaciones humanas, políticas y, claro, económicas, esta guerra injusta y atroz le va a cambiar la cara al mundo. La semana pasada yo les decía que la reacción de López Obrador fue tibia, y fue falsa. Pero ahora además, increíblemente, dice que México no va a aplicar sanciones a Rusia. No vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico. Con esto López Obrador vuelve a demostrar que no entiende al mundo. En estos momentos cruciales hay que estar del lado de la justicia. O sea, el mundo está cerrando filas para condenar la invasión rusa con sanciones donde más les duele, en lo económico. Y además está funcionando. Su moneda, la moneda rusa, ya se devaluó 50%. Los mismos rusos están cada vez más enojados con Putin. Fíjate, el país neutral por excelencia, el que jamás tomaba partido, que es Suiza, ya se sumó a imponer sanciones. ¿Por qué? Pues por lo atroz e injusta que es la invasión a Ucrania. Alemania prefirió perder miles de millones de euros, cancelando una mega obra para traer gas de Rusia, antes que solapar las atrocidades. Y fíjate, los países de Europa ya le prohibieron a los aviones rusos sobrevolar su territorio o entrar a sus ciudades. ¿Y qué hace el gobierno de López Obrador? Saluda con afecto a la aerolínea rusa Aeroflot y la invita a que venga a México. O sea, esto no solo es tonto, es ruin, es carroñero, es como de sopilote tratar de sacar ventaja de la tragedia de los demás. Así no. En estos momentos dolorosos hay que condenar al invasor y ser solidarios con los invadidos. El pueblo ucraniano está defendiéndose como puede. O sea, se paran desarmados en frente de los tanques, levantan los brazos pidiendo paz. Están dispuestos a dar la vida para defender a su país. La de Ucrania es una lucha heroica. Necesitan y merecen la solidaridad del mundo. Este mundo que conocemos está cambiando y tenemos que enfrentarlo con valor, con inteligencia, pero sobre todo con solidaridad y con justicia. Las ideas viejas no funcionan, no sirven. Tenemos que ver al futuro. Hay mucho que hacer si no queremos perder las oportunidades que aún nos quedan. Yo tengo propuestas. Pongámonos, por favor, del lado correcto de la historia. Condenemos con todas sus letras la injusticia y adoptemos las sanciones contra Rusia. Seamos solidarios con el pueblo ucraniano que lucha por defender su libertad y hagamos lo correcto. Ser tibios hoy es estar del lado del tirano y de los dictadores. Ser tibios hoy y de los dictadores. es estar del lado del tirano y de los dictadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!